Que me dice que me quiere, que vivir sin mi no puede, que lo agonia en los momentos en que no estoy junto a él Que siempre me había esperado, que era quien había soñado, la que su mamá quería pa' que fuera su mujer Que mis ojos son la estrella, que mi rosa es la más bella, que todos mis atributos son perfectos para él Que si fuera nuestra tita, que si fuera buena artista, yo sé, yo soy monalista, ya estás tan madera de la guía, saca, lo trajo yo Quiero que tú no sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí Que me gusta, pero si me casco, que mi textura parece por aquí, 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 por aquí Que si fuera su mujer, por aquí, 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 por Que del mundo esté la luna que yo soy como una que cae una o dos de la vista Que te preocupes que tu discurso te ha dejado por el color de un mercado Que me comete la vida que yo siempre merece a la vida du jour Lógicamente, hay un lugar proche Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí Que se sufre, pero no me secas, lo que hice en locura Aparecer por aquí, aparecer por aquí Con tu cerebro, discurso para ti Quiero que tú sepas que yo no soy para ti Que yo no soy para ti Que se sufre, pero no me secas, lo que hice en locura Están de nuevo junto a ti, están de nuevo junto a ti Y corazón nuevo está más agarrido Que tanto me decía, que no me convenía Que era mi decepción y tan bello Tratando de dejarte, tu día ya llegó Tu día ya llegó Quiero que tú sepas que tú no eres para mí Que tú no eres para ti Que se sufre, pero no me secas, lo que hice en locura Aparecer por aquí, aparecer por aquí Con tu cerebro, discurso para ti Quiero que tú sepas que yo no soy para ti Que yo no soy para ti Que se sufre, pero no me secas, lo que hice en locura Están de nuevo junto a ti, están de nuevo junto a ti Con tu cerebro, discurso para ti Que se sufre, pero no me secas, lo que hice en locura Que se sufre, pero no me secas, lo que hice en locura Que se sufre, pero no me secas, lo que hice en locura Que se sufre, pero no me secas, lo que hice en locura Que se sufre, pero no me secas, lo que hice en locura Que se sufre, pero no me secas, lo que hice en locura Gracias.